Hola, mi nombre es Jesús Miguel Godínez Pulido. Soy alumno de la Escuela General Francisco J. Mújica. Hoy les presentaré un problema de geometría analítica llamado distancia entre dos puntos. Los dos puntos son H, 3,0 y 0,2. Así que diría en la gráfica, ubicamos los puntos. En el eje X quedaría H y en el eje Y quedaría Y. En el eje Y negativo. La fórmula viene siendo distancia es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1. Procederemos a sustituir y quedaría. La distancia de X y de HI es igual a la raíz cuadrada de menos 3 menos 0 al cuadrado más 0 menos menos 2 al cuadrado. Y procederíamos a sustituir los signos menos por menos es más y menos por menos es más del otro lado. Y quedaría distancia de HI es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y procederíamos a elevarnos al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y quedaría distancia de HI es igual a la raíz cuadrada de 13. Y como no tiene una raíz cuadrada exacta, quedaría así. Bueno, espero que les haya servido y gustado. Nos vemos a la próxima.